chicas para este decorado de ganache vamos a necesitar para hacer nuestro ganache una taza de crema o nata para montar sin montar obviamente líquida 350 gramos de chocolate del 33% cacao y una cucharada de mantequilla a temperatura ambiente o mantequilla fumada como se conoce vamos a colocar la mantequilla en el chocolate y la crema también la vamos a colocar todo en el chocolate y lo vamos a meter a nuestro microondas a que se derrite y se incorpore todo vamos a retirar intervalos de 10 segundos y vamos a estar batiendo con una cucharita hasta que se incorpore bien todo poquito ya se está aflojando el chocolate voy a estar así batiendo hasta que se incorpore todo mi chocolate con la mantequilla y la crema y se derrita bien todo y bien chicas ya que está nuestro chocolate derretido así tiene que quedar le dimos intervalos de 10 segundos hasta que se derritió todo y se mezcló el chocolate la crema y la mantequilla y luego 50 segundos en derretirse todo así lo vamos a reservar un poquito y ahora te lo vamos a dar una calentadita de nuevo ahora voy a montar crema o nata como la conozca si no consigues de sabor le puedes colocar un poquito de sabor y ahorita que esté montando le voy a colocar media cucharadita de vainilla para darle sabor porque esta crema es natural si ustedes quieren le pueden agregar también unas dos cucharaditas de azúcar glas para que agarre dulzor porque es neutra no tiene nada de sabor o si consigues de sabor pues mejor con sabor vainilla sabor nata te queda súper bien y ahora sí vamos a comenzar con nuestro decorado chicas vamos a ya con el crema montada vean aquí y con mi ganas de hecho no hay que calentar de nuevo para que lo podamos aplicar el pastel pero estábamos a dar una capa de crema para que el ganas quede bien fijo y quede más bonito así que ahorita voy a colocar una capa de crema en todo el pastel ligerita una capa ligera no ocupamos que quede bien la cerveza o que quede bien decorado no importa porque se va a cubrir con nuestro ganas de chocolate más que nada como para que el pan quede bien pulido que se tapen un gordito los huequitos y el ganas se vea bien bonito es para lo que damos esta capa de crema y ahora con mis papelita recuerden esto es súper práctica voy a quitar todo el descenso y alargue aquí desaparecer lo que Y ya está. Voy a usar esta para detallar la orilla. Y ahora vamos a calentar otra vez nuestro chocolate. Para que esté bien, bien tibio para poderlo vaciar encima del pan. Bien chicas, ya calentamos nuestro ganache de nuevo en el microondas. Y ahora voy a aplicar encima, en la parte de en medio. Bien chicas, ya colocamos un poquito de ganache, solo un poquito, para que se funda con la chantilly blanca. Y ahora sí, vamos a colocarlo un poquito en el refri para que endurezca y poder agregar nuestro ganache. Bien chicas, ya que nuestro pastel está frío, ya que miren, lo tiento y no se pega mucho la crema. Ya puedo agregar ahora sí mi ganache. Mi ganache lo volví a calentar. Y lo batí de nuevo, con un batidorcito de estos de globo a mano, para que se calentara. Bien chicas, y como pueden ver, aquí me pasó un pequeño incidente, cosa que nos puede pasar a cualquiera. Y no quise editarlo, ni recortarlo, para que vieran ustedes que ahora sí, como dice el dicho, hasta a la mejor cocinera se le queman los frijoles. Y pues todo tiene solución chicas, vean, no hay ningún problema. Le acomodamos fácil de nuevo. Y pues, eso lo quise dejar para que ustedes vean que si te pasa algo, cuando vas empezando a enseñarte. Si te pasa algún incidente o algo, es algo normal chicas. Vamos aprendiendo poco a poco, vamos agarrando nuestras mañitas poco a poco, para poder sacar el trabajo. Y pues no hay ningún problema, se puede arreglar y nuestro pastel queda de todas maneras hermoso y súper rico. Así que aquí les dejo un poquito del caos pastelero que a veces se nos ocasiona sin querer, queriendo chicas. Y este paso para limpiarlo chicas, puedes ponerlo en una rejilla tu pan y estarlo bañando con el chocolate. Yo no tenía una rejilla disponible, es una rejillita y una charola abajo y ahí lo bañas. Pero también puedes hacerlo de esta manera, si en casa no tienes una rejilla y charola en nuestro plato. Y pues solo con la cucharita vas retirando el exceso y queda también bien, no tiene ningún problema hacerlo así. Son unas formas en que puedes elaborar este decorado de ganache. Es más práctico obviamente con la rejilla y la charola porque pues ya no quitas nada ni limpias nada. Solo pasas tu pastel de la rejilla hacia tu plato de presentación o hacia tu base que vas a colocarlo. Y pues solo con cuidado chicas porque ya ven que el caos está a la vuelta de la esquina en la repostería. Así que esta es la manera de limpiarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con la crema que me quedó, que batí, voy a colocar unos gusamitos al bordo del pastel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y arriba solo voy a colocar chocolate blanco, eso ya es lo que se siente para que, vamos a ponerle un poco chispitante y chocolate encima. Gracias por ver el video. 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 Para que todas aprendan y pues puedas hacer tus dulzuras, bien sea para consentir a tu familia o si quieres empezar a vender, así lo puedes vender perfectamente, se ve súper bonito, vean y está súper rico. Y no necesitas mucha elaboración de decoración o igual puedes vender en rebanadas, de aquí te salen 8 rebanadas, súper bien, de un tamaño bien para 8 personas. Es un cuarto de pastel y recuerden que es el moldecito de 22 centímetros. Así que espero les haya gustado el videito, chicas. Ya saben, si les gustó por favor, apóyenos con... Y ya saben, chicas, si les gustó la dulzura del día de hoy, por favor, suscríbanse en el canal, denle like y compartan con quien ustedes quieran, su hermana, su vecina, su prima, su tía, la comadre, la vecina, con quien ustedes quieran compartir para que se nos unan a endulzar el mundo, chicas. Así que espero les haya gustado y nos vemos el próximo videito. Besos, bendiciones y mil gracias, chicas. Las veo al próximo videito. Bye.